Hola, soy Juan de Huéleme Mucho. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia que se llama Paclava de Pearl Scent Parfums. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Paclava de Pearl Scent Parfums. Paclava es una fragancia que ha salido recientemente, salió en agosto o por ahí, y que a mí me ha sorprendido muchísimo. Paclava es un dulce, es un dulce muy conocido, es un dulce que se hace en Turquía, que se hace en el Medio Oriente, en muchos países donde tiene el Paclava o nombres parecidos y es un dulce que tiene una composición muy interesante, que es una parte muy dulce, tiene una parte de miel, tiene una parte de frutos secos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Paclava, que no hace falta ser Einstein, aquí te dice toda la descripción del producto, que dice, tiene un poco de naranja, bergamota, almendras, pistacho, un poco de cereza, neroli, miel, patchouli, lo que queráis, ¿no? Huele de verdad a ese dulce. O sea, el dulce, la baclava, es que tú te echas esto, te echas así, pon, y te pega un porrazo, sobre todo de pistacho y almendras y miel de sake, así, pon. Luego tiene la parte un poco más cítrica de naranja, que lo tranquiliza, pero la cereza es como la cereza de los pasteles, esa cereza confitada o no sé cómo es, pero que no es una cereza tan natural como cereza dulce, ¿no? Huele esto, yo la primera vez que lo olí dije yo, madre mía, qué bien huele, ¿cuándo me voy a poner yo esto? O sea, es que lo olí y digo, ¡buah, qué rico, qué alegría, todo! Pero, ¿y esto cuándo me lo pongo, no? Total, me lo pongo el primer día, papapa, entonces llega, yo tengo dos perritos y uno se llama Momo y el otro Tonka por Momo por Cardamomo y Tonka por el Abatonka, ¿vale? Entonces agarro a la pequeñita, tal, llevaba las manos untadas de esto, y cuando llegamos a casa del paseo, dice mi mujer, ¡a qué huele la perrita, que huele muy bien! Habéis estado en una pastelería. Y yo, ¡no, huele a esto, huéleme! Entonces lo huele y dice, ¡pero guau, qué bien huele, me ha encantado para mí! ¡Esta es para mí, para siempre! ¡Qué alegría! Y yo era, ¡pero yo no le encuentro el punto de ponérmela todos los días! Pues sí tiene el punto de ponérsela todos los días. Es una fragancia gourmand, es una fragancia dulce, es una fragancia que parece que no es para ponérsela todos los días, porque es que huele muy dulce, huele muy gustosa, pero no es un tipo de fragancia que yo de saque pensaría, ¡guau, es que esta me la voy a poner para ir a trabajar! Y, curiosamente, es una fragancia que es muy versátil, es una fragancia que es muy atractiva, y es una fragancia que tiene ese punto diferencial que hueles a nada de lo que hayáis olido nunca. Entonces, claro, un olor a la baclava, es que tiene la parte miel, tiene la parte frutos secos, almendras y pistacho. Aquí el pistacho es el rey, o sea, es el ¡pum, rey! Y, claro, la miel, la pistacho, la parte cítrica, la parte... Y luego, obviamente, se oscurece un pelín con la parte de patchouli, para que esto no se convierta en un... O sea, para que no te convierta esto en el pastelito. O sea, inicialmente, te da el golpe ese de dulzura, pero, conforme va pasando, le va saliendo muchísimo almizcle. Muchísimo almizcle. Y, claro, tener una fragancia dulce con mucho almizcle, le da un juego brutal. O sea, las fragancias más vendidas ahora, o las que más éxito tienen, o las que más habla todo el mundo, las que más... Son las fragancias frutal, floral, ambarada, ¿vale? Las frutales, florales, ambaradas, las hervas puras, ese estilo, las... Tango, tango de Ramón Monegal, pues hay un montón, ¿vale? Para mí esta es la versión gourmand de ese tipo de fragancias. O sea, estamos aquí... Vais a decir, ¿te has vuelto loco? Pues sí. O sea, aquí estamos construyendo una fragancia que tiene mucho almizcle, que tiene el patchouli, pero estamos sustituyendo la parte floral por una parte mega dulce. Entonces, claro, la parte súper, súper dulce, más que es, en este caso, es la miel, más la parte de frutos secos, más la parte cítrica, lo que equilibra esto de otra manera, pero no le quita ni un punto de atractivo. O sea, ni un punto de atractivo. Entonces, el primer día yo dije, bueno, habrá sido casualidad que mi mujer me diga que estás buenísima, que estás buenísima. Entonces yo, así, al azar, me la he echado en otros momentos, tal, me la he puesto cada vez, cada vez que me la pongo. Dice, oye, me encanta esa que llevas, ¿eh? Oye, me encanta esa que llevas. Claro, la tercera vez ya me dijo, me encanta esa que llevas, no te la pongas más porque es mía. O sea, en una colección salvaje, ya la identifica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Fragancia memorable, fragancia única y fragancia muy atractiva y que llama mucho, mucho, mucho la atención. Ahora, ¿es para todo el mundo? Pues obviamente no, porque es una fragancia muy dulce, es una fragancia que inicialmente es comestible, es lo que se llama gourmand, tiene esa parte muy comestible y que le da esa vibra completamente distinta. Entonces, hay gente que este tipo de fragancias son un poquito invasivas o que te puedes sentir un poco angustiado, ¿no? Del, ah, qué dulce, ¿no? Pero, todo el que te huele, oye, éxito, éxito. Oye, qué bien hueles, a qué huele esto. O, directamente, te encuentras a alguien que disimulando, haciendo... Y eso es un hecho. O sea, es muy gracioso. Este tipo de fragancias son muy graciosas porque inicialmente puedes parecer que eres un bollito o un pastelito, pero al final la gente se queda porque hueles muy atractivo. Una fragancia para mí que es más de día que de noche. De noche no desentona tanto si lo has llevado dos horas previas a salir. Es decir, si antes de cenar... O sea, si vosotros tenéis un plan de cena y salir de copas y lo que queréis es salir de copas con esto, pues te lo echas una hora antes de ir a cenar, entonces ya se aplaca un poco el olor dulce y parece que te sigues oliendo al dulce que te has tomado de postre. Pero vas a tener mucho éxito. O sea, aquí es un poco atípico el mensaje que estoy transmitiendo. Es que vais a oler muy peculiar para salir de noche, pero desde luego éxito total. De día éxito para ir a trabajar, para ir a dejar un mensaje memorable, para que la gente se acuerde de vosotros. Buenísima. Y desde luego es una fragancia tan distinta que siempre acabas teniendo éxito. O sea, y ese éxito se traduce en memoria olfativa. No solo es una fragancia que tiene muchísimo almizcle, sino que es que es una fragancia que tiene una composición tan peculiar que desde luego merece muchísimo la pena probarse. O sea, para mí, una fragancia muy especial. Y, desde luego, vuelvo al principio del todo. Yo la primera vez que la oí dije, esto no sé cuándo me la voy a poner en la vida. Y ahora mismo es como, me la pondría tranquilamente todos los días porque ya me he acostumbrado al perfume, ya me he acostumbrado, pero ya, o sea, pero ya se ha pasado mi, el momento de ponérmela porque como mi mujer me la ha robado, pues entonces ya está desde mi mujer y ya más me vale no usarlo para muchas más cosas porque seguramente me pegue con la zapatilla. Así que, bueno, pues esta es Baclava. Es una fragancia que proyecta alrededor de dos metros. Dura, pues, fijaros que depende del día. O sea, yo he tenido días que me han durado siete horas o así y otros días que me han durado diez, once horas. Lo que no se le pasa a esto es a la ropa. O sea, esto es que, no sé qué tiene, debe tener unos garfios o algo así que se te queda en la ropa y a mí me ha durado esto oler la ropa después de la lavadora. O sea, ya es una cosa un poco raro, ¿no? En la piel, entre, depende del día, entre siete y diez horas vamos a jugar ahí, vamos a jugar a la parte más segura del número, pero entre siete y diez horas sin problema. Ahora, que es una fragancia muy memorable y que no es para todo el mundo, pues sí, porque volvemos a lo mismo. ¿Quién se come la cereza, esa roja que está encima de la tarta? No todo el mundo, pues lo mismo esto, esto es lo mismo, esa parte dulce, pero desde luego, para ser único y especial, único y especial, absolutamente unisex. Creo que lo van a comprar más las mujeres que los hombres, pero para mí es 100% unisex. Y quizá es tan especial y tan salida de que no te la esperas para que la vas a usar que cuando le coges cariño o cuando dices esto es para mí, es mucho más para ti, es cuando te acaba encantando algo que de inicio no te has sentido tan identificado con ello, pues le acabas cogiendo más cariño, pues eso es lo que ha pasado con esta, lo que pasa es que en este caso cuando le he cogido cariño ya era de mi mujer, que le vamos a hacer a Dios. Así que, bueno, para mí la mejor época para usar esto sería en otoño, en otoño y en primavera sería para mí perfecto. En invierno le puedes sacar muchísimo partido y en verano quizá sea un poco excesivo el oler tan dulce, quizá sea un poco excesivo, a lo mejor hay que echarse menos, a lo mejor hay que procurar no echarse con tanta alegría, pero desde luego es una fragancia que para mí en otoño y en primavera buenísima. Así que, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado ya sabéis dale like, suscribos al canal y nos vemos en próximos vídeos de Cuéleme Mucho. Hasta pronto, adiós, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!